¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Soy Benja En un nuevo video En un nuevo video De Roblox estamos En Eternal Of You Este juego reciente Recién es nuevo Es del Youtuber Mía Es del Youtuber Mía Hace poquitas horas Yo subio Esto es un promocode Que también Se lo estaré dejando en la descripción Yo ya he estado jugando Un granito Porque ya soy nivel 10 Por entrar a este Y de repente se me ocurrió grabar Estamos en el primer mundo Del parkour ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que me haya muerto Ahí está ¡No! No Creo que me voy a tardar Haciendo un ratito Este Ovi De Eternal Of Speed Ah También el link del juego estará en la descripción Si lo quieren jugar Si lo quieren jugar estará en la descripción No 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 Vamos No 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 Vamos Ahora se que lo hago Hagan como que no han visto nada de lo que ha pasado ¿Ok? Hagan como que no han visto nada de lo que ha pasado No Doscientos Doscientos De Speed Uy Llegué Nango once Más cuarenta Tai dos de velocidad Digamos No voy tan rápido que digamos No Un 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 conejo ¿Yo para qué quiero un conejo? ¿Yo para qué quiero un conejo? No 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 Ah Si se unen al grupo Le van a dar este chef Y Y Y Y Unos Y allá en el En el respawn Hay un Ay Que te va a dar dos mil diamantes Que te Eh Unos A expedir Ochenta y cinco pasos Eh 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 Vamos por Diamantitos 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 A ver si a mi me acepte el trade Eh Me va a aceptar Nadie me va a aceptar Nadie me va a aceptar Vamos en una carrera Eh 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 Mira la gente rocheta Me van a dejar atrás Si casi casi a por su madre No se va a aceptar 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 Llego? Ah no, no llego Obviamente Está la meta ahí No, me faltaban dos segundos A trescientos días más de cuesta Que es esto? Que era eso gente? Que era eso? No se que era eso Pero ninguna Tanta importancia Si no son Laura Creo que es un poco Un poco No se que había dobles Ay Ay Este es el de ganar cincuenta carreras Ganar cincuenta carreras Para viajar al mundo Ahora que tengo más velocidad Tengo Sesenta Un más Voy a decir Pet Pet No Estoy avanzando más rápido No 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 llego eso de cuatrocientos Aquí Aquí no paso Obviamente ahí no pasaba Un Una Una Pet Esta Si no sale es casi en el juego Tengo una pet Tengo una pet ¿Qué melodía? No sólo Ay 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 Nadie me da ninguna mascota ¡Ves! ¡Avater! FUJAMA, ¡Avater! ¡Avater! ¡Qué, Itada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.